¿Qué pedo queridos de Enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy En esta ocasión vamos a tener un news, ahora sí su primer news de la semana O bueno, su último, porque seguro se va a subir el sábado o el domingo Pero, ahora sí ya vamos a regresar todo full Tres news a la semana, dos videos, que van a estar bonitos los dos Los juramos para que les gusten y estén viéndonos seguido en Warfare Juegos Así que, pues a lo que nos truje Pues, las news de esta semana están muy buenas Tienen que ver con Abuelitas Gamers Sobre la confusión de un político con Grand Theft Auto V Y todo lo que necesitas saber del Nintendo Switch Lite Así que nada, a darle con el video La primera, como te dije, es de una abuelita gamer Y pues, últimamente suena mucho esto Más y más personas de la tercera edad se juntan y se suman a esta comunidad gamer Que eso nos hace muy felices a todos Y esta es una historia bastante, bastante tierna Porque esta señora, de 82 años Pues, se pasó la leyenda oficial de Twilight Princess Y pues, dirás, pues, muchas personas lo han pasado No tiene nada de especial esto Pero su nieto compartió unas imágenes de conversación con su abuela En las cuales revelaba como ella le decía que si Nintendo le daba algo A los usuarios que jugaban mucho un juego Porque ella por fin se había completado el juego Y se tardó nada más y nada menos que 755 horas jugando este juego para pasarlo Pero su nieto le dijo que no, no le daban nada Pero que él la felicitaba muchísimo por haberse lo pasado a ella sola Porque él cuenta que nadie le ayudó Nadie aparte de ella lo completó Y que él solamente le decía algunas cosillas Como para que tuviera algunos hints para pasar ciertas cosas Pero nada más Obviamente lo puso en Reddit Puso toda la conversación Y miles y miles y miles de usuarios le empezaron a felicitar Y decirle que qué gran hazaña la que había hecho Así que nada Felicidades señora por haber pasado el Twilight Princess Habrá un juego de Evangelion Como lo escuchas es un nuevo juego de Evangelion Que todos estaban muy felices cuando escucharon esto Y luego se deprimieron grandemente Porque dijeron que solamente era para Japón Y aparte los japoneses también se deprimieron Porque solo es para móviles Entonces ya sabemos que fama tienen los juegos de móviles Que son malos, que son para play to win En mi opinión hay muchos juegos buenos de móviles Yo juego bastantes de hecho Y bastantes si son para play to win Pero pues igual los puedes disfrutar Sin esperanzas de ser el mejor en el mundo Pero pues este se ve que va a estar bueno Va a tener relación con Rebuild of Evangelion Y pues nada A ver qué nos traen Ahora sí Lo que les interesa a ustedes Todo lo que tiene que ver con el Switch Lite Para que estén muy felices Y sepan qué van a hacer Ok Primero que nada ¿Cuándo llega a México? Muy bonita su fecha de salida en 20 de septiembre En los demás países Pero a México llega hasta octubre Ok Así que cálmense Llega hasta octubre Tienen un poquito más de tiempo para ahorrar Más o menos O sea depende en qué parte de octubre Todavía no dicen bien ¿Y cuánto va a costar? Pues bueno No se ha revelado todavía Pero viendo cuánto cuesta el Switch en Estados Unidos Contra el Switch de aquí Son 2.000 pesos de diferencia Y como esta es la versión barata Supongo que le van a subir 1.000 Así que yo creo que va a costar entre 5.000 y 5.500 pesos Más o menos Esa es mi opinión No sé cuánto vaya a costar exactamente Pero esa es mi opinión Ok ya tengo mi consola Pero ahora qué pasa Si yo ya tenía un Nintendo Switch ¿Puedo pasar mis juegos a este Switch? Pues sí Nintendo ya anunció que se va a poder transferir juegos de una consola a otra Y esto suena bastante bonito en un inicio Pero les quiero decir algo A mí me preocupa un poco Todavía no revelan totalmente Confío en que Nintendo lo va a hacer mejor cada vez Pero antes por ejemplo Cuando tenías una 3DS Y querías pasar tus datos a otro 3DS Aunque fuera XL o lo que sea Los datos de la vieja se borraban por completo Es decir pasabas literalmente todo tu sistema a otro Y el otro quedaba en blanco Para que no fuera como que tienes dos 3DS Con los dos juegos Y nada más pagaras por uno Etcétera Entonces me da miedo Me da miedo que hagan esto con el Switch Porque pues Seguramente va a haber veces En el que quieres tener tu juego en las dos consolas Y no te quieres estar esperando a que se pase de una a otra Tu perfil completo Y pues si no se puede hacer esto tan fácil Así como Ah lo descargo en este o lo descargo en el otro Pues te vas a tener que comprar dos juegos Si es que eres muy millonario Y te neta quieres jugar en los dos al mismo tiempo Si quieres jugar en los dos Con minutos de diferencia Y la neta creo que lo van a hacer así O sea para que les miento Tengo confianza en que pueden no hacerlo O sea que puedan reflexionar Pero Nintendo es muy rígido en estas cosas Y por cuestiones de seguridad Y que no se los vayan a estimar Así tener los juegos en dos consolas Creo que va a ser así Esperemos que si se pueda normal Y pues nada A muchos no les gustó el Nintendo Switch Lite A muchos otros si A mi en el personal no me gustó tanto Porque pues pienso que es un poco tonto Si ya tienes el Nintendo Switch normal Y también considerando que muchos juegos de Nintendo son para jugar con amigos Entonces todos tendrían que tener un Nintendo Switch Lite como tu para jugar O un Nintendo Switch normal Cuando con el Nintendo Switch normal puedes jugar con muchas personas sin necesidad de otra consola Entonces si no es un poco tonto Si eres alguien que casi no sale con sus amigos O sus amigos les vale madre jugar o así Pues quizás sea bueno O si eres alguien que neta no está en su casa nunca Y lo de la tele le vale O sea que se pueda en portátil y en normal Pues también quizás por eso Porque para mi una de las mejores funciones del Switch Es que son las dos cosas Que es portátil y aparte se puede en la tele Entonces Y es una de sus grandes ventajas contra otras consolas Porque en realidad Es eso y las exclusivas Porque de ahí en fuera Las consolas las demás se lamean en todo Todos tienen buenos juegos Que no salen en el Switch muchos Tienen mejores gráficas absolutamente El online en las otras consolas La neta es mucho mejor que en el Switch Así que Varias cosas Mueve el Switch Pero por estas dos grandes funciones Destaca Y en el Switch Lite ya nada más tienes una Entonces pues Tienes que considerar varias cosas Pero una cosa que si me gustó mucho del Switch Lite Es el T-pad Que tiene en el lado izquierdo En vez de estas flechitas que tenemos En el Switch normal Y pues Muchos pensaron que Iban a sacar Joy-Cons nuevos Con el D-pad Y pues Bowser Doc Bowser ya les dijo que en el Que no se emocionen Porque no va a haber ningún Joy-Con En planes cercanos Con D-pad Así que Lo siento mucho Si quieres un D-pad Según yo hay como Modeos que puedes hacerle a tu Switch Para meterle un D-pad Y lo último que te tengo que comentar De Switch Lite Es que va a salir una versión muy bonita Pero muy muy bonita De El Pokémon Sword and Shield Que es la única Que se me antoja Comprarme Pero no lo haré Porque no puedo gastar Tanto barro Así que Lo siento Ok Ahora Vamos con la siguiente noticia Sonic rediseñado Regresa mejor que nunca Según Sus productores Ok Ellos dijeron que Desde que sacaron El primer Sonic Así en su interior Dijeron como Puta A ver si sale Porque Neta está muy feo Entonces Le dieron una oportunidad Vieron que no funcionó Sin más remedio Lo quitaron Y dijeron Y dijeron Que lo iban A mejorar Ahorita Acaban de dar Una declaración Que está Mejoradísimo Sonic Que creen Que ahora si Les va a gustar Muchísimo Que dentro de ellos Ahora si ya no dijeron Nada así como A ver si sale bien Porque se ve bastante bien Este nuevo Sonic Y pues si les creo La verdad es que Después de Salir así al público Y que millones Y millones Y millones De personas Te dijeran Que estaba Horroroso Tu diseño Pues yo creo que Si le echas un poco De más ganas O le metes más presupuesto A eso Así que espero Que lo hagan bien Y que se vea bien En todas las escenas De la película Porque no Porque se vea bien Solamente cuando está Estático Sonic Se debe de ver Horrible en lo demás Así que espero que si Les deseo mucha suerte Esperamos que tengan razón Las siguientes noticias Tienen que ver Con Doctor Mario World Que es este juego De móviles Que acaba de salir Hace no mucho Como hace 3 días Y tiene que ver Con su desempeño Este fue bastante Bastante bueno Está en número 1 De aplicaciones descargadas En Estados Unidos Y en Reino Unido Que es como El otro fuerte Que descargan bastante cosas Está en número 9 De en general Y en número 1 De Free to Play En el momento Hasta ahorita En este momento En Estados Unidos Se meó a Harry Potter Wizards Unite Y en UK no Pero pues también De ahí es Harry Potter Pues cosas que pasan La verdad es que Está muy divertido el juego Si no lo han jugado Les recomiendo que lo bajen Está bastante bastante divertido Y es totalmente gratis Stadia es una basura Para celulares O al menos en su inicio Y pues todos Decíamos Es que bueno Al menos yo decía Que Stadia iba a estar muy bien Que lo veía Que era una aplicación Bastante buena Y todo Pero lo que más me gustaba Era que podías usarlo En varios lugares Que puede estar en tu celular En tu pantalla En diversos objetos Y acaban de revelar Que los celulares compatibles Stadia solamente van a ser Los siguientes Pixel 3 Pixel 3a Pixel 3 XL Y Pixel 3a XL 4 celulares O sea neta Bravo Google ¿Por qué no te esperas Un poquito más Para hacerlo compatible Con otros? Neta ¿Por qué lo sacas En 4 celulares Al principio? Es una broma Esto Que son tus celulares Aparte Se me hace una broma Esto que solamente Sea compatible Con 4 smartphones De todos los que hay En el mercado Te entendería Que solo fuera compatible Con muchos De gama alta Primero Y de Android Nada más Porque está más fácil O lo que sea Pero neta 4 celulares Que basura O sea dicen Que lo van a mejorar Con el tiempo Y todo eso Pero es como Si lanzas una console Y al principio Nada más Le puedes poner Un control Y no puedes jugar Con nadie más Y no puedes jugar Online O sea neta Que mamada La siguiente Tiene que ver Con un político De Pakistán Que confundió Una escena De Grand Theft Auto 5 Con la vida real Este señor Tan tonto Vio un video Que se hizo viral Porque era una noticia Falsa Pero es de esas noticias Falsas que sale Jordi el niño polla Y dice que es orgullo Veracruzano Y así de esas Porque salía Una escena De un avión Que iba aterrizando Y se cruzaba De la nada Un camión Así como de gasolina Entonces el piloto Se sube Y esquiva El camión Pero se ve Ultra Ultra Del juego O como de una simulación O sea no parecen Para nada real Y este político Que se llama Kuram Nawaz O Nawaz O no se como se pronuncie Estaba muy impresionado De la mente Tan clara Que tiene este piloto Para evadir Ese gran peligro Y salvar A tantas vidas Entonces aplaudió Y compartió Por Twitter Este comentario Y compartió Un screenshot Del video Y obviamente Le empezaron a llover Las burlas Y las bromas Y borró el comentario Que tonto La neta La siguiente noticia Tiene que ver con Cuphead Y es que van a tener Una serie animada De Netflix Y la verdad es que Está bastante Interesante esto Porque a pesar de que Es de Netflix Los creadores originales Del juego También van a estar Detrás de ello Para que todo salga bien Y no destruyan Y no destruyan A la franquicia Que tanto queremos Y que está superando Tantos récords Que nunca habían creído Ellos que iban a conseguir Cuando hipotecaron Sus casas Para conseguir Hacer el juego Pero Dicen que van a haber Aventuras nuevas En la isla de Inguel Ellos dijeron Que no quieren Contrar el juego De nuevo Porque ya lo tenemos En muchísimas plataformas Y ya lo hemos jugado Miles de veces Así que van a haber Nuevas historias Va a haber Elementos del título Como personajes Que ya conocemos Algunos si Va a haber nuevos Y van a ser Nuevas etapas Nuevas etapas Y va a ser El show de Cuphead Y también va a salir Muckman Así que se ve Bastante bien Se ve bastante divertido No han dicho Cuando va a salir Pero se ve muy padre Y la última noticia Es algo como Pues algo para que Lo sepan nada más No es algo tan interesante Pero hicieron un reporte Que dijeron que Al mover el mouse En Windows 95 Si se aceleraba El sistema operativo No sé si a algunos De ustedes les tocó Yo cuando era muy chiquito Así tenía Compus Que tenían este sistema operativo Quizás 98 Pero cuando te desesperabas O estaba muy lento Porque las computadoras Eran muy lentas Era típico que movías El mouse así Por todas las partes Nada más Para quitarte lo aburrido Y se tenía la creencia De que iba más rápido Pero no había nada confirmado Pero recientemente En un post De Reddit Un técnico Dijo que si Ayudaba esto Al sistema operativo A cargar más rápido Los programas Como no tenían Discos sólidos Las computadoras Había un bug Que cuando abrías Un programa Se iba más lento Entonces al mover el mouse Como que reaccionaba Se sacaba de pedo Y ya empezaba a ir Mucho más rápido Entonces pues no solamente Era por desesperados Si neta Hacíamos que las cosas Fueran más rápido Pero ahora sí A la parte de preguntas La primera pregunta Es de Snod Knows Punk Y me dice Hola Durán Saludos Ya salí uno de tus directos Con Wefere Me encantan tus videos Tienen un toque tuyo Muchas gracias Cuando juegas Me siento identificado Porque yo soy un poco Manco también Gracias Sigue así Mucha suerte en tu canal Aunque me gusta Que seamos poquitos Los que disfrutamos De tu contenido A mí también me gusta Que seamos poquitos Pero cada vez somos más Mi pregunta es ¿Alguna vez jugaste Banjo Kazooie? Si tu respuesta es Sí, dime tu opinión Es mi juego favorito O sea, sí lo jugué Pero jamás lo jugué completo Porque no tenía Un Nintendo 64 Entonces no lo pude jugar Nunca al 100% Y cuando tenía Un Xbox 360 Pues como para jugar Las compilaciones Y cosas así Pues había otros juegos Que quería comprar Antes de ese Y pues nunca lo jugué El caso es que nunca lo he jugado Siempre he tenido las ganas De jugarlo He jugado cachitos Así de Literal Que voy a casa de alguien Y lo tienen Y empiezo a jugar tantito Pero nunca lo he jugado completo Si me dan ganas Ojalá saquen un remaster pronto Que no lo veo tan difícil tampoco Y me dan un screenshot De cómo nos hablaste en el directo Así que hola ¿Cómo estás? La siguiente Es de Embolea Testicular Y me dijo Hola Durán Mi pregunta es ¿Qué piensas de Ark Para Nintendo Switch? Pues nunca lo he jugado yo Pero tengo un amigo Que la verdad Sí es bastante objetivo Y me dijo Que está medio caca O sea, a él le gusta Bastante el juego Y me dijo Que lo jugaba Creo que en celular Primero Y obviamente Del celular al Switch Pues mejoró el Switch Pero del Switch A la compu Y al Xbox Y así Es una gran diferencia O sea Si en el Xbox Está medio caca Imagínate cómo está en Switch O sea La única forma de jugar Al 100% Ark Yo creo que es en la compu La neta Pero te recomiendo Que no lo compres He visto muy malos reviews Y la última Es de DiegoArmando69 Me pusiste Oye ¿Cuánto crees que cueste Stadia? Según yo Ya dijeron ¿Cuánto cuesta? Pero no me acuerdo Según yo Dijeron que Iba a costar Más o menos Como 10 12 dólares O sea un analista Dijo algo así No me acuerdo Y luego me pusiste El screenshot De el Un video Que es de 5 youtubers Que odian a Free Fire Que en el que salgo yo Y neta No odio a Free Fire Solamente no me gusta Y ya Y digo que si te gusta a ti Está bien Pero bueno Cada quien hace el contenido Que quiere Y me pusiste Yo te apoyo a ti Güey Siempre muchas gracias No odio Free Fire Me da igual Pero bueno Esperemos que les haya gustado Este news Que se hayan divertido Y que se la pasen muy bien Muy pronto diremos Que anda con lo de los 100 mil suscriptores Te estamos escogiendo Las cosas que voy a hacer todavía Así que nada Nos vemos Bye Bye Gracias por ver el video.